Fito, querido compañera, renuevo el saludo en esta mañana. Y como lo prometió, estamos en el Teatro Solís para presentar lo que va a ser una nueva temporada de Recreo Vacaciones, con tres espectáculos aquí en Vacaciones de Invierno. Va a haber también una exposición y va a haber un taller sorpresa para los niños y niñas de nuestro país. Bambol Bú se va a presentar aquí, la Casa de Villa Azul, y también Canta Cuentos que celebra sus 25 años, pero que también se despide, es una especie de, digamos, de despedida de abrazo final para los niños y niñas y también para quienes no somos niños ni niñas, pero que también pudimos ver Canta Cuentos en alguna época de nuestra vida. Por eso estamos con Martín Buscaglia, que es artista, que es uruguayo, que es muy querido, para mí es muy talentoso. Es nada, es un genio Martín. Gracias por estar hablando con nosotros, por conversar. Un placer, un placer, una alegría charlar un ratito. Sí, Martín, qué bueno verte acá y qué bueno también poder seguir viéndote del 8 al 23 de julio aquí en el Teatro Solís. Exactamente, del 8 al 23 en la sala grande de acá, que es la sala, para mí, la más linda que hay en Uruguay. Es muy emocionante, vi muchísimos espectáculos divinos ahí. Tocamos con los Canta Cuentos y como bien comentaste, nos despedimos de los escenarios. Son 25 años cantando y contando y dijimos, bueno, vamos a ponerle un broche y dejarlo esto redondito como está. Bueno, Martín, para nuestras generaciones, los nacidos desde el 85 en adelante, queremos que tenés como un lenguaje como especial, no de conexión, no solamente con los uruguayos y uruguayas, sino a nivel mundial, pero también hay una conexión tuya con las infancias, con las niñeces. Contanos, bueno, cómo surge Canta Cuentos, tiene 25 años, desde qué lugar vos conectás con este espectáculo que también es muy genuino. Bueno, yo pensé por una cosa familiar, viste, que mi madre y mi padre trabajaban con niños, canciones para no dormir la siesta, mi madre desde antes de eso inclusive. Entonces, siempre estuve, había en casa esa vinculación con la docencia, con la música, con los talleres de música. Y mi primer trabajo en la vida, tenía 15 años yo, fue en talleres de música con chiquilines, con maestros, con bailarines. Y bueno, y arranqué y seguí, y eso me dio muchísimas herramientas para mis canciones como adulto, digamos, y para la vida en general. Porque a todo lo que te gusta y le pones cariño y atención, aprendés, cualquier sea el oficio que hagas. En este caso, ahora son 25 años ya, pero en realidad es desde hace muchos más años que estoy en el mundo de los niños y de la canción para niños. Y también, Martín, todo lo que va a pasar acá en el teatro, compartiendo también con dos espectáculos, por ejemplo, Villa Azul, Oman Bolvú, de Alejandro Valvis, que lo tuvimos en el programa hace poquito también, que me imagino que también los coloca en un lugar lindo también, de llegada a un público que me parece que puede llegar a alegrar, si se quiere, como vos decías, que ya es típico de nuestro país. Sí, divino. El solís, el marco y la programación que hay, aparte creo que es realmente un lindo popurrí, porque lo de Valvis tiene ese acostado más teatral, que es Jimena Márquez, lo de Villa Azul es más para los niños más chiquitos, y lo de Cantacuentos es más, bueno, es lo que vos decías, es una despedida, pero una despedida es una celebración también. No hay que pensar solo la despedida como una cosa solemne y melancólica. Te despedís de un amigo que se va de viaje y recordás todo lo que viste juntos y cómo va a quedar eso para siempre en vos. Lo mismo en este caso. Bueno, aprovechando que te tenemos, Martín, me veo tentado, pregúntate cómo va a ser tu año. Sé que vas a estar en el exterior, parece que vas a estar en Oceanía, ahí, haciendo unas músicas. Mira, vengo tocando, ahora llegué hace muy poquito de Europa, estuve tocando en España, en Portugal y en Irlanda, que nunca había ido, estuvo divino. ¿Cómo surge eso? ¿Te invitan, te llaman? ¿Qué onda con eso? De todo tipo, un festival que te invita, un lugar al que vas a menudo, a Madrid, Barcelona, voy a Sevilla, voy siempre, una productora que te dice vos, vamos a armar una zona, una gira por acá, sí. Y bueno, vas viendo, es la vida, ¿no? Te va llevando y no depende tanto de vos también. Por más que vos tengas un plan, ¿no? Que vos digas, hasta este año voy a hacer tal cosa. Pero serías medio lerdo si solo te ataras a eso cuando te están llamando por otra. Es como si vos regas una planta, pero la que crece es esa. Bueno, vamos a darle bola a esta planta que por algo está saludable y creciendo. En lo que resta del año voy a estar tocando en Uruguay, en Chile, en Argentina, ni qué hablar. Me voy para, como decís, para Australia y Nueva Zelanda a tocar. Divino, muy contento con eso. Pasando música en algunos boliches, hay algunos temas para salir, de todo. Se van a ir enterando. Bueno, Martín, gracias por tus palabras. Y adelanto que en septiembre estamos en condiciones de confirmar que nos estaríamos subiendo en aúneos. Perfecta. De las poquitísimas cosas que me faltan. He tocado en cruceros, he tocado para niños, para adultos, para música, para teatros. He tocado en la calle, viajando en el espacio, pero tocar en bondis es la que me falta, así que lo vamos a hacer juntos. Martín, no te mueras nunca, hermano. Gracias por tu arte, gracias por hablar con nosotros. Vamos arriba. Qué buena onda. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos acá del 8 al 23. Estamos con los Cantacuentos. Bueno, la luz de Martín Buscaglia aquí en la mañana en Ciudad Viva, anunciando, por supuesto, todos los espectáculos que habrá aquí en vacaciones de invierno en el Teatro Solis.